Y vamos a comenzar con algunas de las posibilidades que tuvo Brasil, que al principio arrancó con todo. Parecía que, bueno, la lógica se iba a dar finalmente en este partido, que Brasil iba a ganar el encuentro. Pero llegaría este muy buen jugador que tiene Venezuela, un hombre para tener en cuenta. Noriega, el número 7, el capitán del seleccionado venezolano, que consiguió muchos goles a lo largo de este torneo. Y este con muy poco ángulo. Esta fue otra oportunidad que tuvo Venezuela, Rojas terminó pateando por encima del travesaño, un tiro libre que era indirecto dentro del área. Por la infracción del arquero. Aquí Fabiano, que patea por encima del arco de Toyo, una buena posibilidad para Brasil, que desperdició el equipo brasileño. Este remate terrible. Paulo César, Brasil insistía, pero no conseguía el gol. Aquí Toyo, que se queda con la pelota. Seguían insistiendo los brasileños, de lado a lado, hasta que llegaría esta jugada. En la que Pérez, uno de los centrales venezolanos, termina metiendo en contra este gol, el partido se ponía uno a uno. Y las cosas eran distintas cuando Brasil empataba, porque Noriega iba a tener un poquito más de espacio y concretar este segundo gol. Un jugador realmente fantástico. Este Noriega, para tener en cuenta, juega en el Mineros de Guayano. Allá juega hace dos años en la primera división de su equipo. Va a jugar este año la Copa Libertadores, con el conjunto venezolano. Otra infracción de Pérez, que tuvo una tarde realmente para el olvido. Y el penal entonces para Brasil, Adailton, el jugador del torneo. Bueno, con el partido, dos a dos. Fueron expulsados a los 25 minutos del segundo periodo Odair y también Giraldo, el número 9 de Venezuela. Aquí reclaman una mano, es cierto, pegó en la mano, pero no hubo intención. Fíjense, el jugador venezolano salta y cuando está de espaldas, con los brazos extendidos hacia arriba, la pelota le rebota. Fue mano, pero es evidente que fue casual. Aquí Giorginio, que había ingresado en el segundo periodo, que protesta y discute contra todos, en definitiva, se terminó el encuentro.